Kinetic, streamer y creador de contenido aparecido en este mundo luego de que encontrara unas míticas criaturas llamadas VTubers. Luego de este suceso, no pudo dejar de consumir aquel contenido y se quiso convertir en un vocero de aquel material legendario. Su resúmenes sobre los lore de las VTubers, tier list y entrevistas que conseguía con alguna de ellas, lograron que este se hiciera más conocido en dicha comunidad. Un día, que al pequeño Cerce le ocurrió salir a tocar pasto, se encontró con una zona que se veía algo sospechosa, pero no le dio importancia y se acercó a ver qué había. Sin darse cuenta de dónde pisaba, cayó en un agujero del cuadro y... Nunca pudo salir. Entre más tiempo pasaba allá adentro, más se corrompía. El lado oscuro de aquel agujero lo consumía cada vez más y convirtió su pasión en una obsesión, lo que lo llevó a convertirse en un contrabandista. Contrabandista de VTubers. Con la red de contactos que había conseguido, tanto en el mundo virtual como en el real, podía obtener información importante para así capturarlas y meterlas en su sótano. Kine veía esta doble vida emocionante, pero sabía que era sumamente peligrosa. Si lo llegasen a atrapar, perdería todo lo que había construido, y eso, él no lo permitiría. Al no poder controlar que ese helado lo consumiera y fuese descubierto, solo quedaba una opción. ¿Qué sucederá a partir de ahora? El saludo. El saludo. El saludo. Gracias por ver el video.